Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. Y amarilla se gana el hombre de River Plate, no pude ver a quién es que amonesta, el paraguayo Cáceres. Lo que es concreto, Herrera, amarilla para el 22, Claudio Herrera, se iba expreso Kevin Ramírez, bueno, no da tregua, el partido es de ida y vuelta. Ahora hay peligro a favor de Nacionales, tiro libre, es un penal con Herrera. Lo único de River en el partido, hasta ahora en la jugada del gol, respondió inmediatamente Nacionales, estuvo cerca del empate en esta jugada. Se iba expreso Kevin, lo bajaron, es peligroso ahora el tiro libre también, es al borde del área. Evita que las folgas, hormigas, cucarachas o ratas, sean parte de tu caso, expreso familia. Control, control de plagas, los límites, los ponemos nosotros, los 514-0282. Le va a pegar Mauricio Vistorino a esa pelota, es en la media luna, allí, en ese secor, entre la media luna y la raya que divide el área grande. Es prácticamente frontal, el arquero Nicolás Pérez acomoda barrera, 7 minutos del primer tiempo, gana River Play 1-0 con gol del jugador César Taján. A los 5, cuando Nacional era más, le va a pegar Vistorino para responder rápidamente y empatar el partido. Vamos Mauricio, le pega como los dioses Mauricio, vamos Mauricio, vamos Mauricio, va Vistorino, va Mauricio, le pega de derecha. Vistorino, gool, 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 gool. Que estarbo a Mauricio, y rápidamente empata Nacional, de tiro libre, en un penal con barrera, y está Vistorino en campo. Y está Vistorino, como contra River hace unos años atrás, cuando se lo dimos vuelta y le ganamos 6-3. Otra vez Vistorino, la pesadilla del darcelero desde el tiro libre. Uno a uno está el partido, a ganar Nacional, festejará a los bolsos, Nacional o más. Pasión, pasión, tricolor, es hacerte gritar un gol. No fue un tiro libre, fue una caricia a la pelota, hecho con un botín derecho, que apuntó y que dejó parado a Nicola Pérez. Abajo, contra el palo izquierdo, bien rematado para poner a Nacional rápido. En igualdad en el partido, no era justo estar perdiendo. Ejecuta Santos, tiro de esquina, cae sobre el área, sacó bien de cabeza el colo Romero. Nace el contragolpe de Nacional, ya tiene el diente López, se da tiro larga, Kevin Ramírez, picó ahí mano a mano. Se viene el mano a mano, lo liquida, viene el segundo, de ahí Kevin, remató. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Nacional! ¡Nacional lo más! ¡Gooooool! ¡De Nacional lo más Kevin Ramírez! Le faltaba el gol, decían, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Vivo a Nacional, hizo un gran clásico de verano. Se fue metiendo de a poco en el corazón del hincha. A pura trepada, pura corrida. Aportó con pase gol, el gol de Nicolás López ante Palmeira, aportando asistencia. Le faltaba el gol, decían, ahí lo tienen. Y en esta noche de Copa Libertadores de América, por el segundo, Nacional 2, River Plate 1. A pura corrida, pura zancada, velocidad, precisión y técnica para definir. Después del gran envío de López, la luchó, la ganó sobre el defensa y se fue expreso. Remató violento y de zurda. ¡Nacional 2! ¡River Plate 1! ¡Saque en pasaje, en hiperviaje! ¡Que Nacional siga avanzando en la Copa! ¡Que el Rey de Copa va por la 22! ¡Nacional lo más! Pasión, pasión, tricolor, es hacerte gritar un gol. Era el mejor momento de Nacional en el segundo tiempo. Y viene justo esta jugada después de un ataque de River. Después de una llegada a fondo, en un contragolfe perfecto, la mandó larga el diente. Ganó a velocidad Ramírez después del error en defensa. Tuvo tiempo para definir. Lo llevaban, se acomodó, esperó el momento y definió un cruzado por abajo. De zurda para poner a Nacional a River. River, Ramírez, todo con R, noche de Copa, redonda la jugada Nacional. ¡Somos Pasión Tricolor! 1010 AM Sin Giro